Caminando entre ti sin nieblas, navega sin rumbo fijo, empujado por los vientos que dirigen tu destino, abocado hacia la norte sin ninguna alternativa, secuestrado como a otros por aquellos que hoy dominan. Y esta noche verás a tu padre caer hoy en la noche, se tiñe de rojo, y verás que en la sangre que corren tus seres delito de ningún otro. Esta noche en la muerte iremos a buscar, elegiste el cabido prohibido, no defraudes, ellos no te defraudarán. ¡Salud viejo amigo! ¡Soledad y sufrimiento! Es todo lo que esperabas en las noches de tormenta, fuiste fiel a lo que amabas. El camino es tortuoso y con muchas decepciones, pronto llegará el momento de acabar con los traidores. Y esta noche verás a tu padre caer hoy en la noche, se tiñe de rojo, y verás que en la sangre que corren tus seres delito de ningún otro. Esta noche en la muerte iremos a buscar, elegiste el camino prohibido, no defraudes, ellos no te defraudarán. ¡Adiós viejo amigo! Doce años en el este, no quebraron tu esperanza, prisionero de tu patria, de tu sangre, de tu raza. Hoy tu sueño sigue vivo, un recuerdo del infierno, al infierno por tu raza, por tu sangre, por España. Y esta noche verás a tu padre caer hoy en la noche, se tiñe de rojo, y verás que en la sangre que corren tus seres delito de ningún otro. Esta noche en la muerte iremos a buscar, elegiste el camino prohibido, no defraudes, ellos no te defraudarán. ¡Adiós viejo amigo! Y esta noche verás a tu padre caer hoy en la noche, se tiñe de rojo. Y verás que en la sangre que corren tus seres delito de ningún otro. Esta noche en la muerte iremos a buscar, elegiste el camino prohibido, no defraudes, ellos no te defraudarán. ¡Arriba España! Y esta noche en la muerte iremos a buscar, elegiste el camino prohibido, no defraudes, ellos no te defraudarán. ¡Adiós viejo amigo!